Yo crecí con la historia de Cañitas, porque aparte yo siempre he vivido por ese rumbo, por donde está la casa, y yo estaba chavita cuando se vino como el boom de la casa, y simplemente pasar afuera de la casa era como... La pasábamos corriendo, te lo juro, la pasábamos corriendo porque en la esquina de la casa hay un deportivo, y yo practicaba básquetbol cuando estaba más joven, entonces teníamos que pasar la casa para ir a jugar, y la pasábamos corriendo. ¿Y cómo fue tu primera experiencia paranormal en Cañitas, que creo que sí te pasó? Sí, sí la tuve. ¿Cómo fue? Eso fue muy... Yo ya estaba trabajando con él, me pusieron el trailer, no, no el trailer, el piloto de lo que iba a ser la serie o de lo que va a ser la serie, que ya lo habían grabado, y hay una parte en donde una bruja hace como la invocación y todo esto, y yo nunca he sido miedosa, ¿sabes? Realmente, y yo creo que si algo funciona, por eso es porque me gusta, siempre me ha gustado como el terror y toda esta parte. Pero, terminamos de ver el piloto, nos salimos, en el patio de Cañitas hay una maca, y nos salimos a platicar ahí que como había visto yo el piloto, y la la la, empezó a oler a flores, y hasta la fecha me pasa, yo lo percibo demasiado ahí, es un aroma floral, que no te da miedo, pero se percibe así demasiado de repente, o sea, y nos empezaron a aventar latas, ellos tienen como una mesita así, una bardita así, y pues había unas latas ahí, no las aventaron, pero, porque cuando yo le digo a él, este, oye, huele como a flores, y me dijo él, ahorita va a pasar algo, y ya sabes, la escéptica siempre, ay, ¿qué va a pasar, no? Y así, despuésito de yo terminar de decir, ahorita no va a pasar, no, no se empezaron, pero no es que se cayeran las latas, ¿sabes? Se lanzaron, sí, 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 sí. Se aventaron. Eso fue lo primero, y justo terminando eso, me dicen, bueno, pues ya nos vamos, tengo que ir a Televisa, y no sé qué, y yo me quedé sola, y te juro que no. Pero, pues claro, pero, ah, ya, hola hermano, la lata, digamos, claro, es ahí, ¿no? Mucho miedo, mucho miedo, terminé, digamos, de hacer las cosas que tenía que hacerme, fui, y ya. Y últimamente lo que percibo mucho es, te digo, este aroma a flores, y el ambiente se pone frío, pero es un frío, 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 o sea, frío de que se te eriza la piel. La piel, claro. Ajá. Y a ver, y antes de que vayamos con Mary, ¿esto es común a decir, ya voy, ya estoy por acercarme? No, es muy común. El entorno de una persona tiene cierta temperatura, pero cuando ya físico no está, pero está la energía, obviamente hay un cambio de temperatura y baja la temperatura. El olor es clásico, por ejemplo, si tú te das cuenta, bíblicamente, o cuestiones religiosas, cuando se aparece un santo, cuando hay un espíritu, siempre llegan los aromas a rosas. Ejemplo, el de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Claro. Entonces es muy común ese tipo de... Pero eso, o sea, no importa si sea bueno o malo, o sea, al final... No, el malo normalmente llega con olor fétido. Fétido, ah, ya. Y la persona, pues, la energía positiva llega con aroma a rosas. Los cañitas es positivo, está... Ah, pues hay que te lo platique a Mary. Mary, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida al Q&A Show. Muchísimas gracias por acompañar y gracias, en serio, por poder estar dentro de la entrevista con Carlos. No, al contrario, muchísimas gracias ahora sí que por la invitación. Y, pues, bueno, ahora sí que, como saben, Trejo es, aquí en México es un personaje muy polémico. Sí. Este, que si le creen, que si no le creen, que si charlatán, bla, 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 ¿no? Pues, déjenme decirles que es... Él tiene... Sí tiene el don. Ya. Te lo puedo decir y te lo puedo asegurar. Porque percibe, ve, o sea, llega gente que no lo... Él en su vida lo había visto y llega y les dice, oye, este, se acaba de morir un familiar tuyo, se murió así, bla, bla, bla. O sea, le dice todo lo que pasó, ¿no? Entonces la gente se saca de onda. Ahora, en la casa, obviamente, bueno, como entrando a la casa no hablamos de fantasmas, no hablamos nada de paranormal. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, él percibe, percibe, de repente estamos dormidos y me despierta y me dice, ya viste quién está ahí, está una mujer parada. Pues, obviamente, pues, yo qué hago, espanto, ¿no? Obviamente. Y, este, y me dice, alguien va a fallecer. Entonces, al otro día nos levantamos, normal, pero me dice, ando muy inquieto. Claro. Y ando inquieto, y ando inquieto, y ando inquieto. Y al siguiente día, o sea, nos hablan y nos dicen, oye, que acaba de fallecer un... Alguien cercano. Un amigo, un familiar, o sea, todo lo percibe. Y hoy, obviamente, es una mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, nos ha pasado, igual, con amigos que fallecen y me dice, se va a venir a despedir de mí. Entonces... Mientras eso... Ahora sí que no te espantes porque se va a venir a despedir de mí. Claro. Y dicho y hecho. O sea, van, se despiden, o sea, nos tocan la puerta, nos avientan. Tiene él un oratorio en la recámara. O sea, van y tocan ahí como que aquí estoy. Prenden y apagan las lámparas que tenemos a los costados de la cama. O sea, para mí ya es como que diversión. Para, 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 un rato. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Sí? Pero no lo dices porque lo amas. Es que es lo que te comento. Es increíble. Es que es lo que te digo. Y yo platicarte trejo de trejo es a veces difícil porque se me vienen muchos detalles. Pero, por ejemplo, la gente que me rodea, como ellas, pues para mí esos detalles son muy normales, son muy comunes. Claro. Pero para ellas, pues se lo platican viendo desde afuera los toros. Mi querido Carlos, yo no lo veo muy normal que se me prende y se me apague la lámpara. Bueno, lo que pasa es que ellos ya se acostumbraron. O sea. No, pero no creo que te acostumbres. Yo la primera vez que vi a un ente fue en un panteón. O sea, fuimos a una investigación y fue a una niña. O sea, la vi no como nosotros, o sea, tal cual. Hace 15 días yo estaba en la recámara, estaba acomodando unas cosas y de repente, o sea, lo vi clarito. O sea, como si te estuviera viendo a ti, o sea, carne, o sea, piel. Ya. Un niño que venía corriendo, pero se vino corriendo hacia mí y me abrazó la pierna. O sea, yo ya, yo me quedé ya impactada. O sea, me dio como que sentimiento, emoción, miedo, me entró de todo. O sea, yo me quedé así congelada. Ya no me pude mover. Yo nada más sentí que me abrazó la pierna porque lo vi así como que de ojo porque no quise voltear. Y era un niño. Pero fíjate la escena. Ubicamos a Anabel, la película Anabel. Sí, 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 claro. ¿Viste bien esa película? Sí, sí, sí. Ok. Hay una escena donde la señora está haciendo algunas cosas y de repente ve pasar en el cuarto de la niña, ve pasar un personaje. Se ubica. Y cuando ella se acerca a ver, de repente abre y se le deja venir el personaje encima. Exactamente eso le pasó a Mary. Tal cual. Sí, tal cual. O sea, es lo más importante que me ha, hasta ahorita, me ha pasado y que te puedo decir que lo vi como nosotros. O sea, un ser humano. O sea, así, clarito, clarito. No puedo creerlo. O sea, bueno, y esto es... Cuando me lo platicaron, yo también. Y si fue, a mí no me vengan, no me saluden, no, nada, por favor, ahí quédense. Fue solo de las latas, ¿no? Sí, sí, o sea, vamos, yo no he visto así como tal alguna sombra o... Todavía. Exacto. O sea, en las investigaciones, porque también le ayudó a Carlos en las investigaciones, sí vemos que se mueve una lámpara. O sea, sí pasa esto. El viernes que fuimos, el viernes pasado estuvimos en una investigación, una silla, ¿verdad? Se nos movió, o sea... Y aparte se siente la vibra cuando... Sientes, sí, sí sientes, o sea... Se siente. Es eso, o sea, tú sí sientes ya, si te están mintiendo, o sea, si es algo que solo estos quieren porque quieren algo... Sí, sí, pero yo no voy con la idea de desenmascarar a nadie, a fin de cuentas, yo voy con la buena fe de creer a la gente. Claro, porque los Warren decían eso, ¿no? Estos investigadores... Lo que pasa es que entendamos, los Warren es un producto hollywoodense. Entonces, ellos, por ejemplo, en lo que fue el conjuro de Londres o Colanín, ellos jamás estuvieron ahí... No, pues para nada. Nada, realmente ellos los inventaron. Los Warren tienen muchas cosas que realmente, vamos, son producto de la imaginación de ellos mismos. Ah, ya, exacto. Por ejemplo, en Cañitas, que la casa está abierta para ustedes. Gracias. Pues ahí tengo un, por ejemplo, tengo un baúl que era de Harry Houdini, tengo un micrófono que era de Elvis Presley, tengo un cuadro firmado por John Lennon en una época, tengo un duende que dicen que camina, que lo tenemos ahí en la recámara, que cuando me comentó que había visto esto, yo me imaginé que era el duende. Claro. El duende de este. Pero tú antier lo escuchaste llorar, te acuerdas, o reír al niño. Es lo que te digo, de repente para mí ya es muy normal, yo estaba en la oficina, estábamos, y de repente ellos me dicen, ahorita venimos, salen. Y empiezo a escuchar que dicen, mamá, mamá. Entonces salgo al patio y veo que la puerta que está cerrada hacia la sal se empieza a mover. Y oí claramente que dijeron, ábreme, ábreme. Y en ese momento llegan ellas, pues a mí me valió, o sea, para mí ya era, les digo, ¿qué creen que estaba allá adentro y quería que le abriera? Pero de una forma muy, muy, muy de acuerdo. Pero aparte ya es algo tan normal, me imagino, para ellos. ¿Sabes cuál fue la contestación de Mary? Dice, es que me extrañó mi hijo, por eso me estaba buscando. Esa fue la contestación de Mary, ¿no? O sea, ya están muy, muy adaptados. Muy acostumbrados. Muy acostumbrados. Y ya cuando llegamos a cualquier lado ya estamos muy adaptados a esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!